Bueno, comenzamos ya el acto musical. En primer lugar van a intervenir los clarinetistas a cargo de su profesor Armando. Comenzamos por Ana y Alba, que nos van a interpretar la obra Sube y Baja. Gracias. 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 Bueno, a continuación, Janet y Lucía, los escenarios, por favor, nos van a interpretar. Ven conmigo, pastores. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Estos niños son la alegría de la vida Bueno, y... Ven, Maui, Sergio ¿Tú cuántos años tienes? ¡Hoyos! ¿Seguro? ¿Ocho? ¿Abro? ¿Dios? ¿De qué le dijiste a los preguidenciales? ¿Uno? 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 ¿Que me dijiste algo de una saca o...? ¿No? ¿Y ahora? Los chicos son... ¿Cuáles son de control amantes? ¿No interpretarán ahora? ¿Chino? ¿Cappuccino? 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 ¿Puera... ¿Habsteniría? ¿Cappuccino? ¿Cuáles son los maestros? ¿Cappuccino? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!